¡Adivene que hora! ¡Esta es la hora del can, 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 can! Bienvenidos a ustedes al segundo video que se sube este día, pero ¿por qué chingados subes dos videos en un día más? Porque si no, deja de ser noticia. Necesitamos estar enterados sobre todos los alceos que están pasando. Ustedes habrán visto, yo vi y de hecho me asusté el fin de semana pasado, que vi que mis visitas bajaron drásticamente. De 10.000, 20.000 que tenemos gracias a ustedes en dos días. Bajamos a 500, 300 visitas. Después le dije a mi amigo Falcón, ¿y qué pedo? Dijo, mago, eso pasa cada año en YouTube. Es una auditoría que les hacen a todos los youtubers, sin excepción alguna, sobre que tienen muchas visitas. Y ven si usan bots, si hay unos usuarios falsos por ahí. Después me di cuenta que a todos les bajaron drásticamente las visitas. Y después más o menos nos las regresaron. Varios usuarios se vieron afectados en esto porque vimos que, aunque regresaron varias vistas, algunas se quedaron ahí en la aduana. No, no pasaron, no pasaron en la aduana, en el otro país. No pasaron porque eran bots. Y complementando lo que viene en el título del video, yo lo había dicho ya en YouNow, que me había pasado información, hasta me da miedo decirlo, me da cosa, que vaya a pasar algo. Me han dicho, me han contado algunos youtubers, influencers, contactos grandes que tiene Mago RG1 y el equipo de investigación que, no me revientes, usa bots. No en siglos de no me revientes, sino que es un network mito, son los que los inflan de visitas. Y esto ya me había sonado porque Dross antes no usaba bots. Antes era un usuario común y corriente. Hasta que, sin haber auditorías, comenzamos a ver, y ustedes lo habrán visto, los que estén suscritos a DrossRotsang, Ángel David, que bajó sus vistas. No había auditoría hace dos semanas y casi siempre que subió un video, en vez de que tuviera diez mil vistas de putazo, tenía doscientas, porque siempre le están haciendo una constante auditoría. Desde que está en MeToo, ha cambiado mucho Ángel David Revilla y muchos usuarios. Y yo he visto uno que otro usuario de no me revientes, por no decir nombres, no vamos a quemar a nadie aquí. Alex Stretchy. Alex Stretchy tenía una foto de que usaba bots en su página de Facebook. Usuarios falsos que no existen le daban like a su página de Facebook. No hice videos sobre eso, lo acabo de hacer ahorita porque hay un contexto para hablar sobre esto. Usa bots en su página de Facebook. Eso, de verdad, me vale verga. Lo que nos importa aquí es lo que está pasando en YouTube. Y me han contado que MeToo infla de usuarios, de suscriptores y de vistas los videos. Yo le pregunté a este cuate cuando me dijo, oye, ¿qué pedo? Eso no les sirve a ellos porque YouTube paga también por la retención de audiencias. Si ustedes ya quitan este video, baja mi dinero, mis ingresos que tenemos aquí en YouTube. Y si un usuario es un bot, por ejemplo, que ve cinco segundos del video, no se le paga. Cuenta como vista, pero no se le paga. Ahí les va el truco. La ganancia de ellos se encuentra en las empresas, en los patrocinios. ¿Ustedes creen que viven de las visitas de YouTube? Esos son chocolates para sus camiones, para sus Uber. Ah, perdón, Uber, perdón. Sí, cierto, es Uber porque son famosos y ricos. Ellos viven de las empresas. Y las empresas cuando ven su canal y ven que los ven, valga la redundancia, millones de personas dicen, no, pues este cuate es un gran influencer, tiene muchos suscriptores y muchas vistas. Y les pagan más dinero, evidentemente. Este es el salseo que les tengo el día de hoy porque si no, iba a dejar de ser noticia. Finalmente les quiero recomendar este video que estará apareciendo por esta parte de tu pantalla de un rapero muy famoso que se llama MC Maro, que tiene mucho talento. Vamos a poner un fragmento para que vean la calidad que le venimos manejando, ¿no? Vamos a ver, dale aquí. Bueno, si les gustó, el enlace está acá abajo en la descripción para que vean y le piden que se suscriban. Vean, este video está muy bueno. Si quieres salir en el próximo video, ve y comenta que vas de aparte en MAURG1 y saldrás en el próximo video. No olvides suscribirte porque si no... Bien dicho, un like es un kilo de vida por cada like. Habrá un INE aquí en YouTube. ¡Suscríbete!